De inmediato con Indira Vázquez allá en la frontera, adelante Indira. Muy buenas tardes, Namur. Nos encontramos aquí con el alcalde Santiago Riverón de Dajabón. Él nos va a contar un poco cómo fue que se enteró de este siniestro, los daños y todas estas circunstancias. Buenas tardes, alcalde. Sí, buenas tardes. No, en la mañana de hoy, los empleados, algunas empleadas del ayuntamiento se comunicaron conmigo en eso de las 4 de la mañana. Inmediatamente nosotros arrancamos para las instalaciones aquí, acompañados de los bomberos. Y gracias a Dios, a la rápida intervención de los bomberos, se pudo controlar este siniestro. Se pudo, desde las 4 menos 15 aproximadamente que empezó el siniestro, hasta las 6 de la mañana los bomberos lucharon. Y gracias a Dios pudieron controlar este siniestro. Estamos hablando de que unos 28 locales fueron reducidos a ceniza. De esos 28 locales, solamente hay dos que son de dominicanos y los otros son de haitianos. De manera que esa es la información. Ahí había textiles, se vendía también harín, se crema, ese tipo de cosas. Y esa es la situación. Cuéntame un poco, señor alcalde. Es un como, hay mucha gente que está tejiendo algunas conjeturas a propósito de que hoy se había el paso peatonal para ambos países. Entonces, ¿qué usted ha sabido en torno a esto? Mira, hay que esperar las investigaciones. Nosotros no podemos de ligero acusar a nadie, ni decir que fue por esto o por aquello. Las investigaciones con profesionales que vienen en camino ya van a arrojar el resultado. Fíjate que no es la primera vez que ocurre un siniestro aquí, ya con este son tres siniestros que van. Y nosotros vamos a esperar. Los otros dos arrojaron que fue por un cortocircuito. Entonces, vamos a esperar a ver cuáles son los resultados de este siniestro. ¿Y los otros dos en qué fecha más o menos fueron alcaldes? Bueno, hace aproximadamente cuatro años y el último hace dos años aproximadamente. Ok. Señor alcalde, ¿y cuáles medidas se están planteando a propósito de esto? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿quedaría paralizada las medidas que se habían anunciado para hoy, por lo menos del lado de Jabón? De ninguna manera, de ninguna manera. El gobierno ha decidido que siga, porque realmente sería muy remota la idea de que alguien intentó quemar el mercado, sobre todo por la seguridad que existe. Pero vamos a esperar, te dije, a las investigaciones. Señor alcalde, ¿qué pasa con el lado haitiano? Vemos la puerta del lado dominicano, donde estamos, que está abierta. Pero, ¿qué pasa en el lado haitiano? Vemos que la puerta de Juana Méndez está cerrada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué información usted tiene sobre eso? Lo que pasa es que hay un grupo que está opuesto. Especialmente los llamados grupos populares de Haití, que son los que se oponen y presionan a las autoridades. Y presionan incluso hasta la población. Porque los haitianos tienen eso, que un solo te da un rebú y lo controla a ellos. Esa es la situación. O sea, ellos están opuestos a la reapertura, a la reapertura de la puerta del mercado binacional. Así mismo. Ellos están opuestos a esa reapertura. Pero es que aquí nos está reabriendo realmente el mercado. Aquí se le está dando la oportunidad a ellos para que vengan y vean su mercancía. Si alguno de ellos se la quiere llevar, que se la lleve. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Porque realmente la planificación es para el viernes. La apertura así, de manera gradual, de este mercado. ¿Y qué podemos esperar de aquí al viernes? Con los haitianos no hay nada seguro. Pero en cuanto a lo... Después de que se termine el levantamiento, ¿cuál sería el próximo paso que haría la alcaldía? Bueno, empezar a limpiar. Ese sería el próximo paso. E identificar a los dominicanos que fueron afectados. Bueno, Lamura, ya usted escuchó las declaraciones de Santiago Riverón. Él es el alcalde de Dajabón y con él conversamos sobre la situación y este incendio que ya escuchaban ustedes. Que poco antes de las 4 de la mañana ya estaba incendiada esta parte del mercado. Cabe destacar que si ustedes lo ven, la parte del mercado que se incendió es allá atrás en el área dominicana. En donde está, justo en el territorio dominicano, es donde está el área más próxima hacia el incendio. Nosotros regresamos con ustedes y nos vemos en breve.